Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y el día de hoy los saludo como una gatita miau y es que les cuento que el día de hoy estoy muy emocionada, la energía está por allá en el cielo porque por primera vez voy a tener la oportunidad de ir a la ciudad de Nueva York a contemplar el desfile de disfraces y yo dije como que por supuesto que también los voy a llevar y por supuesto que también les voy a mostrar cómo es que se realiza este evento acá porque acá se lo toman bien en serio, entonces quiero ver qué tan creativos se ponen, así que bueno, acompáñenme a ver cómo está la movida por esos lados. Amigos, déjenme contarles un poco acerca de cómo viví este Halloween en este 2021. Después de que me realizaran este hermoso maquillaje de Katrina, me fui para la plaza de Rockefeller a ver la impresionante exposición de arte directamente desde Oaxaca, México, que por cierto los invito a que vean el vídeo acá en mi canal sobre las Catrinas, los alebrijes representativos de la cultura mexicana. Estuvo hermoso contemplar tanto arte, compartir con la gente y aprender más sobre el día de los muertos con este gran altar que pretende recordar a los seres queridos que han partido de este mundo. Mi plan para esa noche era ir al City Fox Halloween Festival, un lugar muy conocido en New York City por su gran show y celebración de Halloween. Yo estaba muy emocionada de por fin ir a uno de estos grandes sitios con DJ y luces, tal cual película americana, que aunque no lo crean, en los años que llevo viviendo acá en Estados Unidos, específicamente en Nueva Jersey, no había tenido la oportunidad de ir a un evento así. Pero cuando íbamos en camino, recibí un mensaje diciéndome que se cancelaría el evento, debido a que una tormenta en la noche anterior había dañado el sonido y que por ende no se realizaría. Así que pues yo no me iba a quedar lista y alborotada. De una me puse a ver en dónde era la farra y encontré este otro tremendo lugar llamado Webster Hall. Así que dijimos ¡vamos para allá! Y cuando llegamos nos encontramos con que era una celebración de Halloween exclusivamente gay. El valor de la entrada fueron 100 dólares por persona. Sin embargo, a mí me pareció interesante poder ver cómo eran este tipo de celebraciones. Entramos y la verdad me quedé sorprendida. Los cuerpazos de estos hombres y la creatividad de sus disfraces. Además de mucha piel por mostrar. Independientemente de la opinión de cada quien, yo me quedo con la buena energía. Y ellos sí que tienen energía. A mí en lo personal me gustó ver cómo se disfrazan, cómo disfrutan, están tan libremente. Siento que es un espacio en el cual pueden ser libres sin ser juzgados y pues también se lo gozan al máximo. Al final de la noche solo me queda decir que la pasé bueno y el show también estuvo genial. Sin embargo, como me quedé con ganas de asistir a la competencia de disfraces, decidí volver a este lugar el día siguiente y la verdad es que estuvo muy bien. a otro nivel. Así que no se pierdan el video exclusivo de Webster Hall en el que les comparto el show de fuego y la competencia de disfraces que estuvo muy entretenida. Solo les quería contar un poco de esta experiencia, pero el objetivo central de este video es mostrarles el desfile que se llevó a cabo en una de las ciudades más importantes del mundo. New York City. Para Halloween, esta ciudad logró reunir miles de personas de todas partes que con su creatividad nos entretuvieron. Así que acá les dejo los mejores momentos del desfile de disfraces que se llevó a cabo en la famosa Sexta Avenida. Amigos, sí, ya nos encontramos acá en la ciudad de Nueva York, súper lista y preparada para este desfile. Y es que acá vemos como la policía empieza a colocar las rejas. Miren estas rejas que ustedes están viendo acá para cerrar todas las calles y que el desfile pues obviamente pueda pasar sin que hayan carros. Entonces me parece muy, muy interesante todo este tema de cómo se organizan, de cómo lo hacen. Y bueno, pues nada, hagámosle, hagámosle, miremos cómo es que va a estar la cuestión. Y bueno, pues nada, hagámosle, hagámosle. Y bueno, pues nada, hagámosle, 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 hagámosle. Y bueno, hagámosle, 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 hagámos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es lo que estoy cumpliendo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!